El hecho de que estés sola en la biblioteca no quiere decir que puedas venir a hacer tu escándalo. Tienes que respetar el lugar donde estás. Eres súper rarita, pero me empiezas a agradar. La verdad es que no suelo hablar con nadie, pero tú haces que me den ganas de hacerte bullying. Bueno, pues ya me tengo que ir porque... Y nunca la volví a ver, porque esa misma noche la organización la secuestró. Sí, 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 mañana voy a venir. Nos vemos mañana. Desde Kazumi Pictures se presenta Efecto Kazumi. Oh, Cancún y sus hermosas playas, donde la gente va a tomar el sol y a relajarse un rato. Fue buena idea venir a la playa a entrenar. Oye, déjame enterrarte. Ah, no, Kamikaze. Ándale, Kazumi-chan, solo una vez. No, güey, hay que empezar a correr. Ándale, solo una y ya, ¿sí? Bueno, está bien. Kamikaze, ¿qué estás haciendo? Estoy molteando la arena. Ok. ¿Crees que las chicas se enamoren de mí si ven mis trotes artísticos? Claro. Si les gustan pendejos. ¿Qué? Ah, no, nada. Que sigas, que sigas. Güey, no metas tu mano ahí. Esta arena se está poniendo dura, güey. Esa no es arena, es mi ganso. Pinche arena, ponte dura, no puede ser. Ah, espera, esa no es arena. Guau, te quedó bien padre, Orix, amigo. Gracias, lo aprendí bien de Ordatac. Bueno, ahora sí, a entrenar, para volvernos hombres. Oye, ¿me puedes poner la bubi un poquito más grande? Sí, ándale. Para empezar, primero vamos a pelear. ¿A pelear? Sí. Pero no cuerpo a cuerpo. Me voy a poner esto. Fui a clase de taekwondo. Confía en mí. Fue la vez que te hiciste novio de la hija del maestro. Ajá. Osborne, qué galán. ¿Y cómo terminaron? Al final, ella se mudó. Ahora tiene tres hijos. Y nunca terminamos. Técnicamente, seguimos siendo novios. Bueno, creo que ya estoy listo. Cuando des los golpes, cierra bien el puño. Concéntrate. Cierra bien el puño. Y ahora, tu defensa, tienes que mantenerla en el costado. Y con esta mano, vas a golpear aquí en el centro, ¿ok? Por eso está este punto. Pero tu posición... De bobita. No, así no. Ponla aquí. Aquí. No, aquí así. No. Ah, puta madre. Te voy a pegar con todas mis fuerzas. Pero luego no me andes diciendo que te dolió y no sé qué. Sí, 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 sí. Vale. Dame lo mejor de ti. ¿No vas a usar el anillo? Pues no, porque si lo uso, me volvería demasiado fuerte, poderoso y ya no tendría caso. No me dolerían tus golpes. Por eso primero tengo que entrenar así. Y de hecho esto, pesa mucho. Al rato, voy a dar unas vueltas por ahí. Ahorita casi no me puedo mover. De hecho, lo aprendí de Gai-sensei. Su entrenamiento. Pero cuando Rock Lee pelea contra Gaara y se quita todo el peso y es súper rápido, entonces... Eso. Eso, así. Paso con fuerza. Ándale, dale. Dame más. Eso, pégame. Así, así, papito. Así. Eso, con más fuerza. Ándale, ándale, ándale. Así. Así, papito. Así. Síguele, síguele. Ay, sí, pégame más. ¿Te cansaste? Sí. Síguele. Ok. Ahora pelearemos cuerpo a cuerpo. El primero que derribe al otro gana. El primero que derribe al otro gana. Espero que esto te haya servido, porque en la verdadera pelea nunca sabes qué es lo que te espera de tu adversario. Nunca me había sentido así, de vivo. Sí. Créeme que pelear contra la gente me ha dado más experiencia. Ella es muy poderosa, así que hay que seguir entrenando. Sí. Síguele. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Acabo de tener una visión en el anillo ¿De la batalla final? Sí ¿Y qué pasó? ¿Ganamos? La verdad no logré ver muy bien Estaba... Estaba muy borroso Pero de algo puedo estar seguro Será lo más difícil que vayamos a hacer en nuestras vidas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!